El Honorable Melchor Herrera del Circuito 2-2 crea en la juventud. Jóvenes profesionales contribuyen al desarrollo urbanístico de ese sector de la provincia de Cocle. Estamos trabajando con unos arquitectos que se están graduando, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Azuero, los mismos que nos regalaron, que nos construyeron con un concurso que hicimos, todos los planos y el render del Complejo de Salud. Estos estudiantes están trabajándonos en el diseño urbanístico de Rivato y en el diseño del casco antiguo de Antón. Carreteras y puentes se construirán luego de los respectivos procesos públicos y licitaciones. Se está trabajando también para que en dos semanas, como parte de la licitación, tengamos la licitación de la carretera de Los Reyes-Tebujo y que sale a La Coca. Ya se licitaron y se van a empezar los trabajos de un puente sobre el río Chorrera en Juan Díaz, que une Juan Díaz con Penonomé y un puente también en Chiapas, que une San Juan de Dios con Juan Díaz y un puente en el Retiro de Antón, que une la parte de Los Pérez con Llano Grande del Retiro, un histórico para que los niños no tengan que cruzar el río. Herrera destaca el trabajo del gobierno central a pesar de la pandemia. Y este país, bajo el liderazgo y la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen, ha luchado y trabajado contra viento y marea durante estos dos años enfrentando un virus. Y todo este esfuerzo que hemos hecho en la diputación de Antón, apoyado por el gobierno central del presidente Cortizo, debemos reconocer que se ha hecho dentro del marco de esta pandemia de 24 meses. Si agarramos 32 meses de gobierno y restamos 24 meses de pandemia, solo estuvimos 8 meses sin pandemia trabajando. Melchor Herrera es optimista con el crecimiento de la economía. Realmente el crecimiento del Producto Interno Bruto en Centroamérica y Panamá marca 7.3% las expectativas de crecimiento del PIB. Dentro de todo lo que representa la pandemia del COVID, yo creo que hay que reconocer este gran esfuerzo del gobierno central para que Panamá salga adelante. Un diputado de puertas abiertas a la población y un circuito 2-2 donde está dejando grandes huellas. Melchor Herrera.